Así es, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Bueno, en el micro del día de hoy hemos decidido profundizar y charlar un poquito más sobre los alimentos fermentados y también su diferencia sobre los probióticos, ya que son dos temas que hoy en día están teniendo mucho auge y mucho interés por parte de la población, que no son cosas nuevas, sino que más bien son milenarias, pero que se han revalorizado actualmente y que está bueno que conozcamos sus beneficios para la salud, para poder incorporarlos dentro de una alimentación saludable. Bueno, los alimentos fermentados incluye una, digamos, diversa producción de alimentos que tiene, que nace hace muchísimos años atrás, en principio como modo de conservación, como medio de prolongar la vida útil de un alimento. Lo que hoy se sabe más, se ha estudiado más en profundidad, es que todas estas modificaciones que suceden en estos procesos de fermentación de los alimentos, generan beneficios, ¿sí?, hacia la salud de las personas que lo consumen, porque desarrollan no solo microorganismos, microorganismos vivos con potenciales benéficos, beneficios, perdón, cuando son consumidos, sino porque además este tipo de microorganismos desarrollan en el alimento diferentes sustancias con poder antioxidantes y diferentes beneficios hacia la salud intestinal y a partir de allí a nuestro sistema inmunológico y un montón de otros aspectos. Hay diferentes procesos, hay diferentes tipos de fermentaciones, ¿sí?, dependiendo también de qué alimento es el que da origen. Una de las grandes diferencias que tienen es que los alimentos fermentados pueden, digamos, siempre va a haber un microorganismo que puede ser una levadura, puede ser una bacteria, etc., que va a participar en la producción de esta fermentación, pero existen diferencias entre sí. Cuando nosotros vamos a consumir ese alimento, ese microorganismo permanece aún allí vivo o si en parte de ese proceso de producción, ya sea, por ejemplo, una cocción o sea una pasteurización, etc., esos microorganismos ya van a, digamos, a desaparecer y cuando nosotros consumamos ese producto, ya no los va a tener. Vamos a dar algunos ejemplos. Hoy en día se habla mucho de la masa madre, ¿no?, esta masa, digamos, que sufre un proceso de fermentación prolongada en donde estos mismos microorganismos son los que van a producir las características típicas organolépticas de este producto y sus beneficios, que tiene una mejor digestión, que tiene un gluten como más digerido y le cae mucho mejor a la persona, pero que luego esa masa, cuando pase por el proceso de cocción, vamos a tener una pérdida, en realidad, de esos microorganismos vivos, pero va a quedar el beneficio de lo que ellos estuvieron haciendo como parte del proceso, ¿sí? Y otros alimentos, como por ejemplo es el caso del yogur, tiene la característica de que se mantienen aún presentes estos microorganismos vivos en el alimento al momento de consumirlo, ¿bien? Entonces, dependiendo cuál sea el alimento, otros que podemos mencionar muy conocidos o escuchados actualmente, es el kefir, que es como una bebida, ¿sí?, fermentada, que puede ser de agua, puede ser de leche. Otro es el chucrut, que se hace a través de, por ejemplo, del repollo, ¿sí? Entonces, difiriendo de qué tipo de alimento o bebida es lo que se va a fermentar, es como va a ser el procedimiento. Existen lo que se llaman los iniciadores, ¿sí?, que dependiendo del alimento, por ejemplo, se llaman cultivos lácticos o como, por ejemplo, los nódulos que dan inicio del kefir y va a ser el procedimiento a realizarse, digamos. Y esa es una de las principales diferencias entre también si el microorganismo va a estar presente al consumir el alimento, que acá, y ya lo vamos a profundizar, es cuando cumpliría con la condición de probiótico, que tiene que asegurar que el organismo ingrese vivo al ser humano, y a diferencia de los alimentos fermentados, pero que ya no contienen microorganismos vivos en su interior. Los beneficios van a tener que ver con, digamos, una cantidad de cuestiones que ayudan a la salud integral, porque estos microorganismos, en principio, lo que ayudan es a ser más digeribles los alimentos. A eliminar, por ejemplo, algunos compuestos que, bueno, que se les denominan antinutrientes, porque son justamente secuestradores de algunas vitaminas y minerales, además van a favorecer que nos caiga mejor ese alimento, este, por ejemplo, es el efecto que sucede con la masa madre, con respecto a esa harina, nos cae mejor, toleramos mejor ese gluten, o con los lácteos mismo, donde mucha gente le cae mejor el yogur que la leche como tal, ¿sí? Y además, en el caso de que los microorganismos se mantengan vivos y que ingresan al cuerpo, ellos ahí desarrollan un montón de funciones, mejorando, si ustedes recuerdan, un tema que ya hemos mencionado y profundizado, que es toda nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Toda esa serie de microorganismos vivos que tenemos viviendo en nuestro colon y en nuestro intestino, y en realidad en un montón más de nuestros tejidos, ¿sí? En la piel, en la cavidad bucal y demás, y esos microorganismos todo el tiempo están generando compuestos beneficiosos para nuestra salud, cardiovascular, metabólica, de tránsito intestinal y demás. Así que la recomendación es a conocer que estos productos existieron siempre, que hoy en día está bueno revalorizarlos y que animarse, por supuesto, a hacerlo de forma casera y segura o comprarlos a quienes lo hacen de forma segura, que obviamente los garantice inocuidad, pero no temerles e incorporarlos de a poco a nuestra alimentación es una muy buena recomendación, por supuesto, dentro de todos los hábitos saludables que siempre promovemos, ¿sí? No es que es mágico, sino que es un aporte más a la salud a través de buenos hábitos como todos los que intentamos promover en los micros. En el próximo micro vamos a estar viendo entonces cuál es la diferencia con los probióticos, que una de las características fundamentales en relación a lo que hemos dicho es que sean, que los microorganismos garanticen, digamos, su llegada viva al intestino y que puedan manifestar luego su reproducción allí mismo. Y un par de cuestiones más que ya lo vamos a ver en el próximo micro respecto a probióticos.